Hola deportistas, hoy vamos por el reto número 12, vamos subiendo tensión como todas y bueno en este reto de hoy lo que vamos a hacer son cuatro ejercicios en el que vamos a hacer vamos a repetir bastante, los objetivos son trabajar un poquito todo con todas las clases que llevamos haciendo, trabajamos un poco de todo para que sea más completo, cuádrices, cintura, espalda, glúteos, brazos y también siempre cardio, vamos a repetirlo bastante para estudiar bien en la futura dura y los ejercicios de cardio fáciles para poderlo seguir y quemar un poquito más. Empezamos primero con un calentamiento, siempre con los saltes para empezar, para preparar la musculatura y bueno después de terminar una primera serie haremos una segunda repitiendo todo, para seguir trabajando mucho. Si te vieras fuerte para hacer una tercera, la puedes hacer también, aunque dos, también es bastante fuerte y bastante trabajo. Bueno, vamos a empezar con el calentamiento y no olvides el estiramiento del final. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La prueba superada. La no seria. Suscríbete si te gustó. Nada me gusta. Y nos vemos en el siguiente reto.